Hoy una constructora de la isla ha tenido que cerrar porque a sus trabajadores se les ha impedido desplazarse hasta su puesto de trabajo, al carecer de un certificado de empresa. El que exigió esta medida ha sido un policía local de Costa Teguise que según los afectados se ha excedido en la interpretación de las restricciones de movilidad de la ciudadanía aprobadas por el Gobierno Central y que en su redacción no exige una documentación específica que deba aportar el trabajador como justificación de que va a su puesto de trabajo. No sé si la policía, si todos se han leído el BOE, si la policía local, si muchos de ellos lo entienden o no lo entienden, tampoco lo sé, o sea, pero que eso no lo pide en ningún sitio que tú tengas que llevar justificante a dónde vas ni a dónde no. Lo que no se permiten son reuniones, gente aglomerada y demás, pero un certificado, esto es una locura, llamé al 062 y el guardia civil que me cogió el teléfono me dijo, hombre, pero un certificado de empresa puede ser un documento Word que tú firmes, un documento Word que yo firme, es un certificado de empresa. Aquí cada uno está entendiéndolo como le da la gana. Otras contradicciones que denuncia esta ciudadana tiene que ver con el permiso que se da a pasear a los perros, pero no a los niños. Tiendo que estén en la calle un poco para intimidar, para que la gente se corte un poco y no sea tanta alegría, porque hay mucha cara dura también por ahí, que no cumplen nada, pero no pueden excederse y a los que más o menos estamos haciendo las cosas coherentemente no te pueden hacer que ir para tu casa y con lo fastidiadas que están ya las empresas no pueden tenerte un día cerrado porque a él se le antoje pedirte un certificado de empresa. Y otras incoherencias que demuestran desajustes en el ejercicio práctico de la teoría de la ley es la siguiente. Es de los establecimientos que expresamente te permiten estar abiertos, pero a la gente no le permiten ir a la óptica, le permiten ir al supermercado, al médico y a la farmacia. Entonces, nada, aquí estamos. Según la orden del gobierno, solo se tiene permiso para desplazarse al puesto de trabajo, a centros médicos o a asistir a personas mayores o dependientes, así como el retorno de la residencia habitual y el desplazamiento a farmacias, supermercados o cajeros o por causa mayor.